Desde hace varios meses, oficiales de control de drogas iniciaron las investigaciones en el sector de Cotobrús contra cinco hombres que al parecer lideraban una organización narco en la zona. Dichas investigaciones se dieron gracias a 36 informes de denuncias anónimas que ingresaron a la línea gratuita 1176, en la cual los vecinos tienen la posibilidad de denunciar actos con la fuerza pública. Una vez confirmados los informes, se dio un operativo en el sector de Cotobrús este miércoles. Según las investigaciones, al menos cinco personas conformaban dicha organización narco dedicada a la venta de drogas a mediana escala. De hecho, se confirmó que los delitos contra la propiedad incrementaron a raíz de esto. La PSD logra desarticular hoy en la mañana a una organización narcotraficante dedicada a la venta de drogas que tiene como base de operaciones en la zona sur del país, específicamente Cotobrús, Zambito y sus alrededores. A través de la línea confidencial de la PSD recibimos 38 denuncias, y bueno, también de vecinos que se acercaron a los oficiales de seguridad de la PSD para denunciar el asunto. Se hicieron cinco allanamientos, se aprendieron cinco personas y se encontraron en las casas allanadas. En este momento lo que hay es mil medios de cocaína, mil dosis de crack y marihuana. Lo que pasa es que todavía no se ha terminado el conteo, ¿verdad? Y todavía quedan personas por detener. Crear estas bandas es muy importante porque alrededor de ellos se genera mucho consumo de droga y se genera mucha violencia, ¿verdad? Rojo. Y entonces, sí, de ahí la importancia de certificar este tipo de bandas. La estructura tenía como base el cantón de Cotobrús, por lo que se realizaron los allanamientos en diferentes zonas de este sector, específicamente en la isla, Urbanización Imas, Barrio Canadá, La Ceiba y Santa Rita. Mediante estos operativos se detuvo a cinco personas. Los detenidos fueron identificados como Cerdas León de 35 años de edad y quien presuntamente era el líder de la banda. Este no cuenta con antecedentes. Además, tres hombres más de apellidos Vázquez Buzano, de 24 años, Guevara Vázquez, de 35 años y Hernández Rodríguez, de 26. Ninguno cuenta con antecedentes. A esta lista se le debe sumar un hombre de apellidos Bolaños Herrera, de 26 años, cuyo único antecedente era por violencia doméstica, aunque no tenía pendientes con la justicia. Estas cosas se las hacen por diferentes razones, ¿verdad? Lo cierto es que quien hace este tipo de cosas está, sí, atentando, no solo contra la seguridad de la gente, sino contra la vida de la gente, ¿verdad? No solo es que la consume, sino contra, o sea, estas actividades narcotraficantes son un crimen organizado, ¿verdad? Es probable que no tuviéramos tiempo de disparar, por ejemplo, otro, pero creían que nunca les iba a pasar nada, ¿verdad? ¿Se tiene determinado de dónde venía procedente la droga, que ellos comercializaban aquí? Todavía no, todavía no, estamos, y cuando estamos en ese proceso, cuando tengamos ya la información final, con mucho gusto que la damos. Además, en una de las casas allanadas, los agentes decomisaron más de medio kilo de cocaína, marihuana y casi mil dosis de crack. ¡Gracias!